Hoy en día, para las mujeres salir de casa significa tolerar insultos, insinuaciones, miradas obscenas y piropos. De acuerdo a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, en México se violenta sexualmente a una persona cada nueve minutos. Mujeres jóvenes de la capital oaxaqueña reprobaron que en pleno siglo XXI sigue existiendo una mentalidad machista en la sociedad y lamentaron que desafortunadamente no exista una ley que castigue o sancione el acoso callejero del que son víctimas todos los días, pues se considera que no es de índole grave. Sí, pues se dice que las mujeres somos las que provocamos, las que incitamos a ese acoso y pues yo creo que no, yo creo que también viene tanto de la educación y de la cultura en la que estamos inmersos, que es una educación muy machista. No dejarse también, yo creo que a veces cuando nos acosan nos da miedo, es decir, oye, déjame, no, incluso yo creo que también sería una sugerencia grabar, grabar, ¿no? Saben quién te está acosando porque eso previene de saber quiénes son, ¿no? Porque no hay esa ley. Tengo entendido que tiene que ser hasta violación o hasta cuando ya se haya consumado, ¿no? Como un acto así. Pues vas caminando así y de repente, o en los camiones, ¿no? De repente te empiezan a gritar y sí llega a molestar, pero pues a veces no sabes cómo reaccionar o en qué forma defenderte, pues simplemente son como chiflidos o gritos que molestan. Al menos una vez al día las mujeres sufren de acoso en las calles de la ciudad por parte de aquellos que consideran que un chiflido o piropo es grato. Opinaron que no existe distinción para el acoso, ya que tanto profesionistas como trabajadores de oficio realizan este tipo de actos por la mentalidad en la que han sido educados y como parte de una cultura pobre en donde el rol de la mujer es callarse. Los hombres, no todos ellos te consideran como tan importante el machismo, ¿no? O sea, creen que las mujeres valen menos. Todavía se presentan este tipo de acosos, creo que sigue siendo normal porque hay personas que nunca lo terminan de entender y sigue el machismo. Yo creo en la igualdad, no creo en el feminismo ni en el machismo, ¿no? En sí creo en la igualdad, pero de todas formas siento que por la educación es que surgen todo este tipo de cuestiones. Pues que haya más seguridad en las calles porque en sí lo que hacen los oficiales solo se dan un rondín y eso es todo, ¿no? Pero no saben que ahora desde las 12 de la tarde o desde las 9 de la mañana ya hay personas que están persiguiendo muchachas, ¿no? Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.